perdido familiares por esa terrible pandemia del COVID-19. Colombianos, les manifiesto mi gratitud por haber demostrado al mundo nuestra resiliencia durante los momentos dramáticos que nos tocó vivir por la pandemia. Es con hechos como este gobierno le ha servido a Colombia. Sabemos de las metas que aún nos quedan por cumplir y también de los innumerables retos por delante que aún tiene nuestro país. A la siguiente administración y al presidente electo Gustavo Petro le deseamos éxito en su gestión. Nuestra prioridad es y será siempre Colombia. Es y será siempre Colombia. Y el próximo 7 de agosto, cuando recupere mi condición de mero ciudadano, mi voz estará siempre atenta para construir y edificar soluciones para nuestra nación. En 1980, el filósofo colombiano Estanislao Zuleta escribió ese bello ensayo llamado Elogio a la Dificultad, en el que manifiesta que es en la dificultad cuando se forjan las más puras expresiones de lucha y persistencia. En estos cuatro años, muchas nubes han pasado sobre esta nación. Las de la violencia, las de los ataques, las de la desinformación, las de también marrullas, politiqueras y división que poco le sirven a Colombia. Por encima de tantas nubes pasajeras, algunas de ellas con tempestades borrascosas, está el azul inmutable y transparente de los hechos. Es con hechos, con decencia, con patriotismo y con lealtad a la República como he gobernado a Colombia. ¡Que viva Colombia! Declaro instalada la sesión del Congreso para el año 2022-2023. Muchas gracias.